51-859-0858, a ver qué nos dice la gente, hola, hola, estoy volviéndolo, ah, pero esto ya ha pasado, me parece, chico, qué pasó, estoy en fantasía, a ver este, cómo estás, te habla Kofler, yo me escucho y, amigo, y siento que se me, qué, uy, se me para, no, no, se me está parando el auto, Kofler, le mando un beso a un amigo médico de la familia, se le paró, po, por favor, en qué barro está, hola, soy Gustavo, a pesar de la buena vibra que tienen, muy buena la música, te hace volver atrás, la verdad, lo felicito, ¿cómo por qué dice, a pesar de la buena vibra que tengo, muy buena la música? A pesar de la buena vibra que tiene, además, además, quiero decir, seguro que dice, además, porque a pesar sería como diciendo, bueno, o sea, que está chocho y encima con buena música, claro, interpretando eso, ¿no? Bueno, estoy escuchando acá, me divierto mucho, sepan que nos acompañan a todos los que trabajan, nos dice por acá, Macarena, que parece que trabaja de recepcionista, y nos está sintonizando con los auriculares, bueno, muchas gracias a todos, pueden mandar su mensaje a todos los trabajadores, laboradores y demás, 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8-5-8. Claro, que nos cuenten dónde están trabajando, en el kiosco, en el auto, en el trabajo, con el auto, 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 con el auto. Chicos, les quiero contar acerca de Out, es el primer cortometraje de Disney que tiene una temática LGTBIQ. Ah, inclusivo. Inclusivo, así es. Greg es un chico que no sabe cómo revelar a sus padres su condición sexual, es lo que cuenta esta película. Esta película corta, que se llama Out, que significa salir en inglés. ¿De Disney? Sí, y es la primera película de Disney que tiene un protagonista que es homosexual. ¡Wow! ¿Sí? Había varios. Había, por ejemplo, había uno, no sé si era de Disney, ¿no? Tal vez no era explícito. Tal vez no era explícito. Decían que tenía un submensaje. ¡Ay, acusación! Bueno, es una película que hace Disney con Pixar. Ya está disponible en la plataforma de Disney si la querés ver. Es un corto de animación que cuenta la historia de Greg. Que es este chico que está a punto de mudarse a una ciudad con su novio, que se llama Manuel. Sí. Y cuando llenan sus padres, no sabe cómo decirles. Claro. O sea, él se estaba mudando sin contarles nada a su familia. Le presentó al jardinero, claro. Le da miedo, pobrecito. Claro, ellos no conocen la inclinación sexual de su hijo y ahí es donde se presenta el conflicto. Como en la misma misma. Claro, él no sabe cómo decírselo. Sí. Así que este corto tiene nueve minutos de duración. Es bien cortito. Y su título también se refiere a la expresión de salida del chocen, del armario. Claro. Disney tiene su propia plataforma acá. Sí, Disney+. Así la buscas en Internet. En Internet, perfecto. Bueno, es un gran avance este para la empresa de Disney, porque hasta el momento no se habían hecho contenidos que tuvieran esta temática. Así que es una muy buena noticia. Claro, obviamente. Son dibujitos animados, ¿verdad? Dibujos animados. Porque a veces lo hacen como con... Existen series infantiles de dibujos animadas actualmente que tienen temática inclusiva, pero ninguna era de Disney. Claro, Disney es como un eslabón ahí como temático. Temático. Tengo un par de mensajes acá que llegan al 351-859-0858. ¡Sopa! Sopa, ¿quiénes? Sopa. Queremos sopa. Queremos plan. Nos mandan por acá alguna foto. Dice arriba del auto con el barbijo. A ver. Hola, equipete. Daniel Taquita. Escuchándolo acá mientras trabajo en el auto. Estoy sonriendo, pero no se ve en la foto porque estoy con el barbijo. Besos. Ah, muy bien. Dibujele la sonrisa con un fibrón. Más bien audios y también fotos de dónde están trabajando. Así hacemos una cadena de gente laburando en cuarentena, chicos. Después les voy a contar algo que le pasó extraño. No, ¿cómo después? No, después porque ya se va a hacer largo. No me dejes. Tiro título, tiro título. Gancho, gancho. Hay una experiencia paranormal que protagonizó un famoso. En un vivo, ¿viste que se están haciendo muchos vivos? Detrás pasó algo extraño que fue registrado. ¿Extraño famoso? Sí, y no supo cómo explicarlo. Ah, bueno. De minutos nada más acá en Fernando Concoque y les vamos a contar. ¿Una experiencia paranormal? Experiencias raras, extrañas. Feliciosas. Vamos a decir de qué se trata. Sí. Tengo unas historias para contar. Ay, no.